buenas noches amigos amigas bienvenidos bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma este espacio de opinión que nos da el canal tvx un espacio para poder conversar para poder acercarnos para poder encontrarnos desde puntos de vista diferentes poder dialogar que eso es lo que hemos venido haciendo también viendo los comentarios que ustedes dejan revisando redes sociales y a partir de ahí poder ir conversando en los siguientes programas por eso es tan importante que además de lo que podamos vernos acá por televisión o por youtube también los comentarios que nos pueden ir dejando y así podemos ir conversando tenemos un par de programas ya hablando un poco sobre el tema de la ley del bitcoin hemos hablado de qué es eso del bitcoin de dónde viene el bitcoin ya hemos leído juntos y juntas leímos la ley y en el programa anterior vimos algunas de las implicaciones que puede tener el uso del bitcoin ya dentro de la economía nacional ya no viéndolo tanto como una tecnología porque el bitcoin como tecnología puede tener sus potencialidades sino viéndolo en términos de política pública y viendo entonces todos los criterios que como política pública debe de tener la propuesta de una ley pero estos tres programas que hemos le hemos dedicado al bitcoin también han pasado otros temas o están otros temas en la coyuntura del país y que también son importantes que los vayamos abordando si bien es cierto el bitcoin en estos momentos es una preocupación de muchos y de muchas no también veja de también mía y también de quienes vemos este programa pero también creo que es importante ir reconociendo estos otros temas vea que no los dejemos de lado porque son temas importantes que tienen que ver con cómo se reproduce la vida y las capacidades que tenemos para resolver uno de los principales problemas que afecta a los hogares en este país que es el acceso al agua al agua potable particularmente y es que mientras hemos venido hablando del bitcoin se ha comenzado a mover también dentro de la asamblea legislativa una propuesta de ley sobre sobre el agua sobre la gestión del agua es una propuesta que se que viene desde el gobierno a la asamblea legislativa y no se llama ley de agua sino que se llama ley sobre la gestión del recurso hídrico de entrada creo que para evaluar le vamos a dedicar también un par de programas a hablar de esta ley pero creo que es importante en este primer programa poner un poquito de contexto no porque muchas veces en estas discusiones cuando las discusiones se vuelven más partidarias y se vuelven más en términos de la institucionalidad del gobierno pues parece que no hubiera contexto de estas propuestas no o se le intencionada o no intencionadamente se deja de hablar de cuál ha sido el contexto que permite este tener o haber llegado a este punto si nos vamos a ver un poquito hacia atrás las primeras regulaciones en términos de la gestión del agua de aquí ya explícitamente hablaban sobre una ley de aguas vienen de 1981 en el 81 donde se decía bueno donde la la gestión del agua estaba adscrita al ministerio de planificación porque en ese momento había un ministerio de planificación y la gestión del agua quedaba adscrita a ese ministerio de planificación el cual tenía también la responsabilidad de crear una ley general de aguas dentro del reglamento de esa gestión del agua le planteaba la obligación a ese ministerio de planificación de crear una ley general de aguas eso estamos hablando en 1981 desde el 81 bueno en los noventas cuando asumen los gobiernos el partido arena se reestructura el estado y se elimina ese ministerio de planificación al eliminarse ese ministerio de planificación entonces elimina también la esa obligación que tenía de crear esa ley general de aguas eso ya en los noventas cuando asumen un gobierno de arena pero sigue ahí la necesidad de aunque ya no estaba la obligación del ministerio de planificación seguía la necesidad de crear con un marco regulatorio que permitiera dar ese contexto que permitiera dar las leyes el reglamento sobre el cual se gestiona la ley o se gestiona el agua el agua para los hogares el agua para las empresas la gestión incluso de las aguas negras de las aguas grises que de facto o sea que lo llevaba a anda pero sin una un cuerpo legal que le permitiera darle sustento a las actuaciones si son más que la misma creación de anda pero que había necesario una legislación superior que le permitiera tener ese marco y así como durante los 90 en los gobiernos de arena particularmente de calderón sol y de francisco flores se comenzaron a crear propuestas de ley propuestas de ley que el mismo gobierno esos gobiernos de arena pedían a empresas consultorias que les construyeran no así tuvieron cerca de dos o tres propuestas que el gobierno pagaba a empresas consultorias para que formularan una propuesta de ley de aguas ese ese tema se vino se vino se vino se vino se vino hasta que en el 2001 en el gobierno de francisco flores se intentó o se quería intentar aprobar una una propuesta de ley que era básicamente la privatización del agua no en esa ola de los 90 2000 donde se venía privatizando todo pues también se intentó privatizar el agua en el 2001 y es en ese momento en el 2001 que ante ese intento de privatización del gobierno de francisco flores diferentes comunidades organizaciones sociales movimientos sociales comunidades organizadas salen a la calle a defender el agua a protestar en contra de la privatización del agua y defender el agua como un bien público que algo que no se debe de privatizar que no debe estar sujeto a las leyes del mercado porque en el mercado quienes pueden acceder son quienes tienen el dinero pero el agua como elemento que nos da la vida no se puede restringir a si tenemos dinero o no para tenerla entonces las comunidades organizadas las las organizaciones sociales la sociedad civil sale sale a las calles a defender el agua a estar en contra posicionarse en contra de ese momento de de privatización que se intentó hacer en el gobierno de francisco flores y es ahí donde comienza a crearse a comienzan a sistematizarse y a poner ya por escrito y a presentarse como propuestas desde las organizaciones sociales los unos lineamientos para el subsector de agua potable y saneamiento no eso fue lo primero que salió estamos hablando en el 2001 ya las organizaciones sociales presentaban propuestas de cómo debería de ser la gestión del agua potable y del saneamiento en el 2001 pues toda esa construcción de las organizaciones sociales en torno a la defensa del agua esos lineamientos que se que se que se dieron en el 2001 luego en el 2005 se crea el foro del agua donde se aglutinan todas estas organizaciones que estaban alrededor de la defensa del agua y en el 2006 presentan la primera versión de la propuesta de ley general de aguas 2006 no ya desde ese momento las organizaciones sociales de las comunidades organizadas presentan una primera propuesta de la ley general de aguas una ley general de aguas que justamente por haber sido construida desde las comunidades tenía un enfoque bastante comunitario y donde el centro era el agua como un derecho esa es la premisa fundamental de esa propuesta de ley en el 2008 además después de en el 2006 presentan una ley general de aguas pero en el 2008 también comienzan a presentar una propuesta para un cambio constitucional del artículo 69 es decir que donde en ese artículo 69 de la constitución se reconociera constitucionalmente el agua como un derecho humano estamos hablando desde el 2008 donde las organizaciones sociales las comunidades vienen ya empujando el tema el tema de la ley general de agua y también el tema de reconocer el agua como un derecho humano pues esa están bien en las organizaciones sociales vienen empujando estos dos temas en el 2010 y es también es algo importante que la onu las naciones unidas reconocen vea esto sacan vea un reconocimiento también del agua como un derecho humano entonces a partir de las recomendaciones de las naciones unidas vienen las comunidades organizadas las organizaciones sociales toman la primera versión que habían hecho de la propuesta de ley esa que habían presentado en el 2006 entonces toman esa propuesta y además le incorporan los principios trabajados por las naciones unidas en el 2010 y presentan una nueva versión de la ley de aguas en el 2011 una ley general de aguas en el 2011 donde además del enfoque comunitario y del enfoque de participación social en términos de la construcción de la ley y en términos de las decisiones de cómo se deben de tomar la gestión del agua también se le adquieren o le incorporan todos estos insumos trabajados por las naciones unidas en cuanto al reconocimiento del agua como derecho humano y presentan una nueva propuesta de ley en el 2011 estamos hablando que desde el 2001 vienen trabajando los lineamientos del subsector agua potable saneamiento en el 2006 presentan la primera versión de la ley general de aguas en el 2011 le hacen una revisión con estos insumos de las naciones unidas y en el 2012 el ministerio de medio ambiente y recursos naturales llama a estas organizaciones sociales y a partir del de la construcción que ya tenían en esa propuesta que presentaron en el 2011 dice el ministerio de medio ambiente bueno retomemos esa y a partir de esa construyamos y presentemos también y se presenta por el ministerio de medio ambiente y recursos naturales en el 2012 otra propuesta de ley general de aguas que era la misma del 2011 vea con unos nuevos aportes a partir de investigaciones que venía generando el ministerio en ese momento no investigaciones en términos de la calidad del agua e investigaciones en términos de los afuentes de los ríos y le da esos insumos donde también ya se va mapeando y se van gestionando algunos puntos que luego van a ser retomados por las organizaciones sociales como elementos claves en las discusiones que son también de los que ya traían en esas luchas que traen desde 2000 pues esa esa propuesta de ley vea que ya viene entonces de 2012 en entre la asamblea legislativa y ahí se destanca en la comisión de medio ambiente porque también en el 2013 casi como respuesta a la presentación de esta ley general de aguas en el 2013 un bloque de fusadas con arena presenta la ley integral de la gestión del agua y entonces en la comisión de medio ambiente se comienzan a discutir ambas leyes la ley general de aguas presentada por las organizaciones sociales y la ley integral de aguas presentada por fusadas y arena y entonces eso hace que la discusión se estanque donde incluso uno de los grandes problemas era la conformación del ente regulador del agua quien iba a conformar ese ente regulador y la discusión ahí se mantiene dentro de la comisión de medio ambiente y recursos naturales porque vea no encontraban esa correlación de fuerzas que permitiera que se aprobara una o la otra y así se mantuvo hasta que también en el 2017 arena, un nuevo bloque de arena con gana a PCN presentan otra ley de gestión integral del agua con un enfoque bastante privatizador donde el ente, en el ente regulador del agua incluían la participación explícita de la ANEP y ante esa propuesta las organizaciones sociales, los movimientos sociales nuevamente salieron a la calle salieron a protestar a decir esa ley, esa propuesta de ley es una propuesta privatizadora y no está acorde a los principios de una gestión pública, comunitaria con enfoque de derechos sobre el agua y se hace una protestas masivas en torno a la aprobación de de la ley general de agua presentada por las organizaciones sociales donde entonces ya habían incluso propuestas también donde se incorporaban universidades y igrejas en esa gestión de la ley general de agua y salen las comunidades salen las organizaciones sociales a protestar en el 2018 ante un avance que tuvo las discusiones de la ley integral esa presentada donde le daba participación a ANEP entonces cuando se ve que eso iba a avanzar las comunidades salen a la calle a protestar a defender el derecho humano al agua y ante esas propuestas protestas que fueron grandes yo estuve ahí yo andaba ahí también y eran enormes era una por ejemplo que salía del del redondel maferrer hasta el salvador del mundo y la gente yo me acuerdo que yo bajaba al salvador del mundo tomaba un par de fotos y después volvía a subir y la gente todavía estaba en el por galería por el paseo general escalón entonces eran protestas masivas de gente de organizaciones sociales defendiendo el derecho humano al agua y se detuvo la discusión se detuvo ese avance que había sobre esa ley privatizadora del agua gracias nuevamente al papel de las comunidades al papel de las organizaciones sociales en defensa del agua y ante la discusión cuando se ve que está en este avance las organizaciones sociales dicen bueno ¿saben qué? nosotros tenemos nosotras también tenemos esta propuesta de ley general del agua pero en la discusión hagamos algo tenemos cinco puntos que no son negociables si le tenemos queremos dar al agua un enfoque de derechos humanos y un enfoque comunitario hay cinco puntos que no son negociables cuando habremos de una ley que sea el agua como un bien público es decir que el agua no es de nadie el agua es de todos y de todas y es obligación del estado gestionarla no se la puede apropiar alguien el agua el segundo principio básico es que el derecho humano al agua es que hay que reconocer al agua como un derecho humano y eso ¿qué significa? que el estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a agua suficiente limpia de calidad asequible o sea que todos y todas podamos pagarla que todos y todas podamos acceder al agua más allá del nivel de ingresos que tengamos si tengamos el acceso al agua que necesitamos a eso nos referimos con un derecho humano al agua el tercer punto no negociable que plantean las organizaciones sociales es que sea una gestión pública con participación efectiva de la sociedad salvadoreña ¿qué quiere decir eso? que haya participación que las que las decisiones si bien son responsabilidad del estado porque es obligación del estado garantizar el derecho humano al agua pues que esa obligación del estado esté o se haga de manera compartida con las comunidades que no se tomen decisiones a espaldas de la gente y sobre todo decisiones que tienen que ver con el agua que las decisiones sobre la gestión del agua tomen en cuenta consultas con la gente con las comunidades con la sociedad civil con las organizaciones sociales para que desde ahí así como se vino construyendo la ley también se puedan tomar decisiones en términos de la gestión del agua porque nadie conoce mejor su territorio que la misma gente que vive en el territorio el otro elemento del cuarto punto es la gestión sustentable de cuencas es decir que las decisiones sobre la gestión del agua más allá de hacerse a nivel municipal o departamental se tomen tomando en cuenta tomando de referencia los afuentes de los ríos a eso nos referimos de las cuencas vea que todos los afuentes que alimentan a un mismo caudal de ríos pues eso marque las divisiones en términos de las decisiones vea porque si no ¿qué puede pasar? va a pasar que de repente en Chalatenango se tomen algunas decisiones sobre la cuenca del EMPA vea porque ahí está pero que eso termine afectando a la gente del bajo EMPA vea porque no tienen la capacidad de decidir ellos solo serían receptores de las decisiones de que se tomen en la cuenca alta del EMPA entonces hacer un enfoque integrado de cuencas y que además tenga un régimen justo y equitativo ese sería el quinto punto es decir que quienes consumen más agua que paguen más y que si se ganan por eso por ejemplo las empresas cañeras o las empresas embotelladoras que ganan por el uso y la explotación del agua pues que paguen también más por el agua estos son los cinco puntos que las organizaciones que vienen luchando y defendiendo la ley del agua han establecido vamos a ver entonces si estos cinco puntos son retomados en la propuesta de ley que se ha presentado pero para eso nos vamos a ir viendo en el próximo programa un gran abrazo amigos amigas buenas noches ¡suscríbete al canal!